¡Suscríbete! 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 Oswaldito Martínez, el toque que vino de primero para el lateral. Dejó a su marca en el camino, esto es para un golazo. Si la tocaba hacia el centro era gol de Furch. Hace todo excelente. Ahí le toca afuera, Furch está solito. Bueno, pero después de semejante jugada la quise terminar. Era el gol de su vida hasta ahora para este chico Sánchez.